Fabiola Ubone, que es la Ministra de Gobierno de la Provincia y además es segunda candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer a ambos que la invitación de estar acá con ustedes. Bueno, afortunadamente el gobernador no tomó la misma postura del Presidente de la Nación en cuanto a funcionario que quiere ser candidato tiene que dejar el cargo. No, el gobernador sabe perfectamente con el equipo que cuenta de trabajo y sabe que podemos llevar adelante ambas tareas, pero fundamentalmente se trata de compromisos asumidos en el caso particular que hay que cumplir en una planificación de trabajo que se vio priorizada por efecto de la pandemia, pero que no se ha dejado de trabajar en lo importante mientras se atiende el urgente. Entonces hay cosas que hay que cumplir. Claro. Bueno, plena campaña viene de hacer una recorrida en una de las zonas de Rawson, Rivadavia. La pregunta es si se hace difícil trabajar en esta época de tanto bajoneo anímico que tenemos los argentinos, que tenemos los sanjuaninos por esto de la pandemia, por esto de los fallecimientos de familiares, seres queridos. Digo, ¿cómo se la convence a la gente? Yo creo, y lo he dicho varias veces, es tiempo de mucha escucha, mucha escucha de empatizar con esto, porque el otro día, no me acuerdo en qué, no sé si fue en la misa que se hizo el Episcopado Argentino, pidió a todas las provincias que se hiciera, el obispo en ese momento dijo, levante la mano, ¿quién conoce a alguien que perdió a alguien con esta enfermedad este año y medio? Y todos levantamos la mano, porque todos tenemos a alguien que hemos perdido, y desde ese lugar yo creo que todos podemos entender esa situación, ¿no? La hemos sufrido y eso duele. Pero más allá de eso, la gente sigue teniendo esperanza, quiere crecer, y particularmente en esta provincia, donde el gobernador nos propuso un desafío en plena pandemia, que fue el Acuerdo San Juan, pero que tiene que ver, por más que tenga un nombre, en definitiva es el gran pacto social que logramos todos los sanjuaninos, entre todos, para diseñar una hoja de ruta para salir adelante. Durante tres meses de arduo trabajo, lo logramos entre todos. ¿Y cómo va esa hoja de ruta? Bien, tiene muchas acciones, hubo muchas acciones a corto plazo, muchas medidas legislativas que ya han sido sancionadas y que van en ejecución, y otras acciones que son de carácter inmediato, pero que son para que se cumplan medidas a mediano y largo plazo. Va trabajándose y ahora, antes del 9 de octubre, le estaremos entregando al año del lanzamiento o de la presentación del acuerdo al gobernador, el primer corte al año del comité de seguimiento. Y con muchos proyectos que ya están en vigencia. Muchísimos que están en vigencia, no solo el proyecto completo, sino también acciones que son necesarias para llevar adelante otros proyectos. Cuando hay una oposición que hace foco particularmente en el desempeño del gobierno y los problemas que ha dejado la pandemia y el trabajo del gobierno, desempleo, cierre de empresa, gente sin trabajo, ¿cómo se la convence a la gente de eso? Porque la oposición hace foco en eso. Mira, no hace falta creo que hablar de la oposición y es sin desmerecer a ningún competidor en esta circunstancia. La gente sabe que hemos estado, que seguimos estando, que lo que hemos propuesto lo hemos cumplido y esta tranquilidad la tenemos. sabe que nos ha tocado tomar decisiones muy difíciles, muy difíciles. Y siempre, como el objetivo era cuidarlos, a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas, desde ese lugar no tuvimos miedo a decir la verdad de lo que pasaba y pudimos salir a llevar adelante todas las acciones necesarias para cuidar la salud. Inmediatamente después, cuidar la economía. Desde salud, en la economía tenemos, por supuesto, tiene que ver con las empresas, con los pequeños emprendedores, con el trabajo y la calidad del trabajo, el empleo. San Juan registra hoy uno de los menores índices de empleo por debajo de la media nacional. De desempleo. De desempleo. Y es producto del trabajo de todos, de entre todos los sectores, sentarnos a discutir y a proponer y a comprometernos con el crecimiento de nuestra sociedad sanjuanina. Hubo una realidad muy disímil entre San Juan y el país, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia, en las consecuencias de la pandemia, inclusive. Me parece que a nivel nacional en algunas provincias ha sido devastadora la consecuencia y en San Juan no se vio ese resultado. Lo cierto es que la pandemia, si alguien creyó que la pandemia no nos iba a afectar, partimos del lugar equivocado. Nosotros sabíamos siempre, nosotros trabajamos con un gobernador que tiene claro hacia dónde va y que planifica, que es un fanático de la planificación y del orden de las acciones. Desde ese lugar, cuando tuvimos que reorganizar esa planificación y priorizar y cambiar el orden de prioridades porque la pandemia sí lo exigía, siempre se tuvo en cuenta tener el menor índice de afectación en la medida de lo posible, porque la pandemia nos excede a todos y siempre ha ido como un paso adelante por más innumerables reuniones, trabajo, análisis, estudios, horas. Lo decíamos hace un rato, lo contaba una de las compañeras del equipo de precandidatos, un año y medio casi sin sueño, pero literal, porque hemos atendido el teléfono a cualquier hora, porque hemos pasado horas estudiando situaciones en otros países, en otras provincias, para poder mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Claro. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué les pide la gente a ustedes los candidatos? Que sigamos así. Nos pide que trabajemos mucho por este San Juan, que se sienten contenidos, que sigamos trabajando así, que sigamos diciéndoles la verdad. Y que, bueno, en muchos de los casos que nos van a apoyar. Y el resto tiene que ver con la tristeza de haber transitado este año y medio, que nos sorprendió a la humanidad por completo. Sí, sí, totalmente. Y que sigamos en este orden de ser entre todos, buscar una solución. ¿Se nota el bajoneo? ¿Se nota el estado anímico de la gente? Mira, yo no es que le tenía miedo, pero sí le tenía como mucho más respeto. Digo, va a ser mucho más complicado lo que está haciendo. La gente tiene ganas de ser escuchada. Ya lo ha sido escuchado siempre en campaña. El año pasado, sin campaña, fue muy escuchada y muy atendida. Entonces, encuentran que su opinión vale. Esto es muy importante. Son protagonistas de las soluciones que tiene San Juan y tienen ganas de hablar. Y por eso digo que son tiempos de escucha en este momento. ¿Qué le dice el Frente de Todos? ¿Qué le dicen los candidatos? ¿Qué ofrece? ¿Qué proyectos se vienen para el futuro de San Juan? Primero que nada, tenemos que entender que nosotros somos parte de un proyecto provincial que de alguna manera acuña un modelo, San Juan. Darle visibilidad a este modelo que sostiene la democracia, con participación ciudadana, con mucho compromiso de todos los ciudadanos, es muy importante darle visibilidad. Seguramente, si nos permite crecer a nosotros como provincia, nos puede permitir crecer como país. Porque ¿quién no quiere que toda la Argentina esté de pie y esté mucho mejor? Desde ese lugar, trabajar siempre en orden a poder representar fielmente los intereses de los sanjuaninos y las sanjuaninas, porque esto es lo que se vota en estas elecciones, que es lo difícil siempre de una elección intermedia. Entender que lo que votamos son personas, hombres y mujeres, que van a representar los intereses de los sanjuaninos en el Congreso. ¿Vota la gestión, dijo el gobernador? Por supuesto que se refrenda la gestión. Difícilmente cualquiera de nosotros podría sentarse acá si no hubiéramos podido cumplir. Y habiéndonos equivocado, nadie con esto está diciendo que el gobierno nacional, que el gobierno provincial o que los gobiernos municipales no pueden haber cometido un error. Pero haciendo. Y te lo dice alguien que es parte de un equipo de gobierno, que me enorgullece ser parte de un equipo así, en tiempos como los que hemos pasado. De que incansablemente hemos buscado otorgar soluciones y siempre estar atento a lo que la gente necesitaba. ¿Y qué necesitaríamos de aquí en adelante los sanjuaninos de los diputados nacionales? O sea, si hablamos de proyectos, digo de pensar. Mira, yo cuando pienso en eso, yo creo que hay una batalla, no una batalla, sino una gran conquista que logró la Argentina, que es que no hay ninguna duda de que somos sujetos de derechos, ¿no? Y que venimos trabajando ya varios años desde el Congreso, porque el Congreso de la Nación es aquel poder del Estado que lo que se logra ahí trasciende no solo las gestiones, la vida y las generaciones de las personas, ¿no? Creo que es el lugar más noble de la democracia. Ahora, trabajar en la ampliación de derechos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, seguir trabajando en eso creo que es muy importante. Y otro tema muy importante es trabajar, en la medida de lo posible, en la seguridad jurídica que necesitamos como argentinos, porque acá hay Argentina para todos, hay espacio para todos y hay trabajo para todos. Necesitamos inversiones y para eso necesitamos marcos y plexos jurídicos que permitan que las inversiones, como sucede en San Juan, puedan llegar de una manera con previsibilidad, ¿no? Y no solo eso, sino poder lograr los consensos necesarios para la licencia social, como por ejemplo sucede con la minería en San Juan. Sí, sí, es algo que es nuestra carta de presentación, la minería. Me parece que en ningún momento debe dejarse de lado, por más que algunas provincias, algunos representantes, piensen que podemos plantar, no sé, perejil en la cordillera. Claro, no, difícilmente, pero esto hay que conocerlo. Y hay que venir al territorio y conocerlo. Y por eso es importante también saber qué votamos y para qué votamos estas personas, ¿no? Pero hay que conocer la tierra, el Valle del Tulum y toda nuestra querida provincia para saber hacia qué nos atenemos. Pero esto también nos costó a todos. La licencia social que hoy tiene la minería nos costó a todos y la trabajamos entre todos para lograrla. Ninguna otra provincia tiene licencia social que tiene San Juan con respecto a la minería responsable. Y ha sido difícil por el tema del cianuro, por el tema de la minería de cielo abierto, por el tema de tantas otras cuestiones que hemos tenido que batallar a los sanjuaninos y hacer entender a nivel país este tema. Exactamente. Así que seguiremos representando y visibilizando este modelo San Juan que lidera a Sergio Ñac, ni más ni menos, una persona absolutamente pujante que busca el desarrollo con inclusión de todos y todas y poder trabajar en orden a que siempre a San Juan le vaya mejor. Siempre. Cuando uno dice el candidato a diputado nacional, históricamente se ha dicho esto, es como que el diputado nacional se frisa. Se aísla de la provincia. Su ámbito de desempeño está muy lejos de San Juan, en el Congreso Nacional, donde la gente muchas veces ni se entera de los proyectos que presenta. Esto para las apetencias, los objetivos políticos, muchas veces termina siendo contraproducente. Para sus objetivos políticos, ¿qué es esta candidatura? Para mí esta candidatura es un gran reconocimiento al trabajo, a la tarea desempeñada, un voto de confianza más del gobernador y de todos los partidos que forman parte del Frente. O sea, no es sencillo recibir este voto de confianza y, como lo dije en su momento, lo recibo con muchísimo honor y con mucha responsabilidad. Para quienes me conocen de cerca, saben cómo asumo la tarea y los desafíos propuestos en lo laboral y, en particular, en lo político. Me encanta y creo que, lejos de esto alejarnos, debe acercarnos más. Para que la tarea del diputado nacional, como lo ha hecho Gualberto, por ejemplo, y todos los diputados que tenemos hoy en la provincia, tiene que estar cerca de los sanjuaninos, cerca de los intereses nacionales. ¿Todos los diputados nacionales? Bueno, todos los nuestros. Bueno, el voto de confianza del gobernador, sin duda que es así. Ahora, el desafío de ustedes, siendo diputada nacional, es estar cerca de los sanjuaninos en cuanto al consenso social para que en dos años pueda ocurrir algo más. Por ahora, hay que enfrentar cada desafío a su paso. Hoy sigo siendo ministra de Gobierno con un desafío nuevo paralelo, donde se redoble esfuerzos para trabajar en esta campaña y lograr construir el triunfo que San Juan se merece en estas elecciones legislativas. Pero, y después, esperemos de a poco, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Es muy temprano para hablar de apetencias políticas para el 2022, 23? Yo creo que es pronto porque, en lo particular, Fabiola Aguane nunca se ha propuesto o ha tenido apetencias, sino siempre mi apetencia ha sido trabajar. Y mi compromiso ha sido con el trabajo mío y de la gente y de quienes he tenido cerca y han sabido reconocer ese esfuerzo de Fabiola Aguane, ese trabajo y esas ganas de cambiar la realidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar estoy muy tranquila. ¿Y más si se habla de una candidatura a gobernador? No. ¿Por el momento? No. Bueno, el desafío suyo actualmente... Hoy tengo varios desafíos, es suficiente. Sí, sí, pero por el momento todavía no. Por el momento, lo dijo usted. ¿Cómo le va? Bueno, diputada, el desafío, como usted bien lo dijo ahora, es el Ministerio de Gobierno, es tratar de llegar a todos los sanjuaninos mientras le quede de gestión, si es que no tiene que asumir en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que resta? Digo, por trabajar, por ver un plazo de acá a diciembre, por ejemplo. ¿En el Ministerio? Sí, en el Ministerio de Gobierno, lo más urgente. Lo más urgente, poner en funcionamiento el Red Tulum, por supuesto, que es un compromiso asumido. Tenemos, bueno, hoy arrancamos en 25 de mayo, ahí que veía algunas imágenes en San Martín. Nosotros venimos, yo desde que estoy en la Secretaría de Gobierno, trabajamos en un plan para lograr todo lo que tiene que ver con la sede de registro civil propias en cada uno de los departamentos, que no sea la ciudad capital, que tiene un gran edificio que es a nivel central, pero que cada uno tenga las mismas posibilidades y no tenga la obligación de venir. Si bien hoy las delegaciones funcionan de manera autónoma, son espacios, por lo general, prestados, muy reducidos, donde hay algunas celebraciones, sobre todo las matrimoniales, que no se pueden llevar a cabo, se llevan de manera muy incómoda. Tratando de buscar esa comodidad. Bueno, esa situación viene de años. Viene de años, la venimos relevando desde que yo inicié en la Secretaría de Gobierno, y trabajando para poder verdaderamente empezar. Hoy tenemos ya la donación de varios terrenos, y el primer paso en San Martín con un terreno ya definido, para ver si podemos finalmente, con un proyecto que hemos definido, poder este año quizás inaugurar la primera sede. ¿Ese programa nacional es con fondos nacionales? Estamos buscando fondos nacionales para eso. ¿Para realizar eso? Sí, sí. Sí, que hoy se anunció en el departamento de San Martín, que es muy probable que sea, muy probable que sea la primera oficina que se inaugure. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, y eso en todos los departamentos. En todos los departamentos, que no sea la ciudad de San Juan, que tiene su edificio central, que nos alberga a todos. Hermoso, muy bien, muy inaugurado hace poco. Sí, ahí veía imágenes de los lactarios que hemos inaugurado hace poco ahí mismo. Sí, hace dos días, exactamente. Rétulum, ministra. Me parece que es, como usted bien lo dijo, el gran desafío de los sanjuaninos para los próximos días, ¿no? No te voy a decir, no es que no te voy a decir a vos, no quiero comprometer más fechas en particular, porque lo hicimos con el primero de enero, el 22 de febrero pudimos poner en funcionamiento los cuatro departamentos alejados que están funcionando de manera perfecta. Y lo que no funciona bien, los vecinos nos lo hacen saber y lo podemos mejorar. Esto es lo más enriquecedor, porque el transporte, hay que entenderlo, el transporte público es dinámico, no es estático. No es algo que, es una licitación que se hace una vez y dura por 10 años, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Pero el transporte público, en la medida del crecimiento, debe dinamizarse con el dinamismo de la sociedad. Y bueno, en breve, trabajando mucho con las obras de infraestructura que son necesarias y que fue también el diferencial de este gran proyecto, tuvo dos cosas fuertes. Cambiar los recorridos con líneas primarias y líneas secundarias para dar una mayor cobertura y que hayan espacios de infraestructura que dotan al transporte público de servicios para que el usuario tenga servicios a la hora de abordar el transporte público y circular por la ciudad. Bueno, la gran queja de muchos de los ciudadanos que viven en los barrios es que en muchos de los casos se sacaba el servicio del interior de los barrios. ¿Esto es así? No, lo que pasa es que quizás... ¿O ha sido mal entendido? Lo que más visibilidad ha tenido, cuando hemos podido recorrer todos los municipios y acercarnos por los barrios, y nos pasó con los cuatro departamentos alejados inclusive, claro, lo que más difusión ha tenido han sido las troncales, la red primaria que se denomina, que son las troncales, las interdepartamentales y todo lo que es lo periférico que hace como una gran circunvalación. Entonces, pareciera que son solo 11 líneas de 130 que tiene todo el sistema. Las barriales, que sería todo el sistema secundario, siguen existiendo con el fin de que tenga siempre, no solo mayor cobertura, sino también, fundamentalmente, dos opciones el usuario, que puede elegir quizás una única línea que lo lleve hasta el punto que quiere llegar, aún si es más largo el viaje, o haciendo un transbordo con dos colectivos, pero más corto en el tiempo. Bien, ¿es la gran obra del gobierno de San Juan en materia de transporte público, por ejemplo? ¿Esto? Sí, en transporte público, sí. Nunca, nunca, nunca en la historia de San Juan se había diseñado el transporte público y se había pensado para los sanjuaninos, con los sanjuaninos. Generalmente se habían modificado los recorridos en las avenidas, las calles internas, después pasaron de vuelta las avenidas. Sí, pero teníamos, primero un sistema que se fue armando como un sistema de uso y costumbres. Sí. Entonces, por eso todos llegaban de manera casi concéntrica a la plaza, llegan a la plaza 25 de mayo, ¿no? Pero tiene que ver con eso, fundamentalmente, que no fue un diseño pensado en la sociedad o en el crecimiento de la sociedad. En este caso nos dimos ese desafío, por supuesto, planteado por un gobernador que siempre piensa mejorar, que siempre quiere algo mejor para su provincia, y bueno, planteamos esta idea y a partir de su ok empezamos a trabajar con la gente, con los reclamos de las personas que nos llegaban en la Secretaría de Tránsito y Transporte. Y una vez que tuvimos el sistema y lo pudimos lanzar y la aplicación está funcionando, tenemos un buzón de sugerencias donde han llegado un sinnúmero de sugerencias y que ha permitido incluso las modificaciones mínimas, pero modificaciones al fin de 55 líneas. Bueno, y las sugerencias en general, ¿dónde estuvieron centradas? Tienen que ver con... no hay 55 nomás, no hay muchas más. Tienen que ver con si pasa o no y a veces la sugerencia o el planteo es poder leer bien el recorrido desde la aplicación, desde tener toda la información, porque vuelvo a decirte, no solo las líneas primarias son RETULUM, hay muchísimas, son 130 líneas. Hoy tenemos en total en la provincia 108. O sea que tenemos más líneas, difícilmente podrían tener menos cobertura, ¿no? Y fuera de eso, tienen que ver con el recorrido, con la cobertura, si pasaba cerca de mi casa, más lejos, más cerca, y poder explicarle y tener la evolución cada persona ante un reclamo. Y en el caso de que ha sido bien recibido, todos los reclamos han sido estudiados por el equipo de RETULUM, todos. Y los que han tenido asidero y eran importantes, y veíamos que mejoraba la cobertura de esa línea, se ha cambiado y también se les ha avisado. ¿En cuánto tiempo más se va... restan para las obras de infraestructuras en las estaciones de transbordo, por ejemplo? Poco. ¿Poco? Ahora, si pasamos, ya que está anocheciendo, se ven muy lindas. O sea, ¿están casi en un 90% determinadas? Eso no... trato de no decirlo porque vamos a generar expectativas que... La primera expectante somos nosotros, ¿eh? Bien. Pero falta poco. Bueno, y la experiencia en el interior con el tema de la RETULUM ha sido buena. ¿Qué han sacado de eso? La verdad que mucha experiencia. Lo que no... en su momento lo que tuvimos que hacer para poder implementar, estuvimos todo el Ministerio de Gobierno repartido por los cuatro departamentos desde el jueves anterior lo poníamos en funcionamiento un lunes, visitando barrios, vecinos, uniones vecinales, clubes con el municipio para poder mirar eso y si había que acomodar algo, acomodarlo antes de ponerlo en funcionamiento el lunes. Y ese lunes largó en los cuatro municipios y la verdad que está funcionando bien. Y digo, un parámetro más allá de la evolución que tenemos de los mismos ciudadanos, que eso es lo más lindo y donde uno ve reflejado el servicio y que ha hecho bien la tarea, lo puedo medir en números. Es lo que hablamos con las empresas. O sea, antes vendían 500 boletos al mes, hoy están vendiendo 5.000, 6.000 al mes. Es decir que los ciudadanos de esos departamentos pueden usar el transporte, les es útil y lo usan. Y bueno, estamos terminando de instalar las máquinas TAS, que son las de trámites de SUBE para que puedan validar sus beneficios y tener todo SUBE ya que no siga coexistiendo en los dos sistemas de pago. Sí, en el centro, ¿cómo va a ser el movimiento y el comportamiento de la gente? ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe saber, por ejemplo? ¿En el centro? En el centro, las paradas del centro. ¿Van a mantenerse? ¿Se van a eliminar? ¿Van a tener que ir a las paradas de transbordo, por ejemplo? No, no obligatoriamente. Va a depender de lo que cada ciudadano quiera hacer. Hay paradas por todas las... Hay 6.000 paradas en toda la provincia. Ah, bien, bien. Y a lo largo del... Si hoy pensáramos que solo va a ir a las paradas de antes, difícilmente encuentre el colectivo porque a lo mejor no van a pasar todos los colectivos que hoy pasan por Libertador o por Central, no van a pasar esa cantidad. Justamente el diseño tiene que ver con eliminar esa mega oferta que hay de transporte por esas arterias, más los autos particulares, más el taxi de remis, que eso congestiona y que tampoco ayuda a todas las políticas públicas que vamos haciendo de seguridad vial. Recién veía lo de la escuela de manejo de Rawson. Todo debe... O sea, hay que articular una serie de acciones para hacer realidad lo que buscamos, que haya seguridad en la vía pública. Bien, doctora, para ir finalizando. ¿Campaña mañana? ¿Dónde siguen? ¿Qué son las visitas, más o menos? Mañana en la tarde tenemos Rivadavia. Si no me equivoco, mañana es miércoles, ¿no? Creo que es Rivadavia. Pero yo en la mañana estoy en Calincasta con el Mingo Móvil, con el operativo que venimos haciendo, que hemos estado en iglesias también, y el jueves nos toca Hachal. Y ya terminando... No terminando, o sea, nos quedan algunos departamentos. Esta es la tercera vuelta que el Ministerio de Gobierno va dando en este año y medio de gestión. El año pasado empezamos visitando los comités de crisis de los municipios, luego con Retulum recogimos toda la provincia, y ahora con los servicios mínimos del Mingo, del Ministerio de Gobierno, y más esenciales que han sido demandados por los ciudadanos a través de sus intendentes, por supuesto. Bien. ¿Esto de unificar agendas de candidata y ministra se hace difícil? No, no, no. ¿No? Porque no, no. No se unifica. En la mañana de verdad que me ocupo mucho del Ministerio, porque son responsabilidades asumidas. Y en las tardes, cuando puedo, hago esto y voy cumpliendo con las reuniones. O pasamos de largo. Hoy me acompaña Victoria, que puede dar fe de eso, y de que pasamos todos de largo, pero no dejamos de cumplir con nada. Bien, esto es, para finalizar, digo, la candidata, esto por la ley de cupos, eso no, ¿no? Me parece que la mujer llega a ser candidata por la capacidad que se la ve en el ejercicio de su función, ¿no? La ley de cupos ya hay que dejarla de lado. Hoy por hoy, no solo candidata, cualquier lugar que ocupe una mujer lo hace por capacidad. Exactamente. Y de eso se trata. Y así es, y tiene que seguir siendo, porque está lleno de mujeres y de varones, por supuesto, muy capaces, que pueden seguir transformando esta realidad sanjuanina que es tan linda. ¿Hay mujeres capaces en la oposición de San Juan? Sí, por supuesto, en todos. Los sanjuaninos somos todos muy capaces. Seguro que sí. Muchas gracias, Ministra. Gracias a vos. Ha sido un placer tenerla. Gracias. Bueno, muy bien, Dinámica Informativa con la candidata en segundo término, a diputada nacional, la doctora Fabiola Boni. Vamos a una pausa, luego seguimos con más programa. Gracias. Gracias.